¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo puedo creer, y Julieta me dijo, llama a confirmar, pero claro wey, pues no estoy acostumbrado a eso wey, si ya habías quedado con un cabrón, ¿por qué tendría que llamar a confirmar? Pues bueno, para esto wey. Y ya me encuentro aquí en la central, wey, el vato venía en retroputiza, o sea de que wey, yo me iba agarrando así de todos lados en el taxi, también le dije wey, písale porque va a valer madre. Hicimos, no les miento, como unos 4 minutos wey, de donde vivo a la central, una puta locura, o sea el vato se lo tomó muy en serio, y todavía al final resulta que el presupuesto que me habían dado estaba mal, entonces yo le pagué menos de lo que tenía que haberle pagado, pero me dijo, bueno te lo voy a respetar porque la cagaron, pero estuve a punto de no llegar wey, y ahora obviamente aquí llego y está todo tranquilo wey, o sea no hay absolutamente nada de movimiento, entiendo que ya es como que el último que va a salir, creo que es el último que va a salir de ETN, que es como la mejorcita marca de camiones. Así que nada, les digo, son unas por otras, si no tendría que estar manejando en 3 horas al aeropuerto, dejándolo en el I-Park, el carro, y les repito que lo que quiero es dormir, no podía hablar bien allá en la casa porque está todo el mundo dormido, entonces bueno, aquí ya oficialmente abrimos el video. Y es este camión suki wey, yo nunca viajé en uno de dos pisos, eso es lo más cagado de todo. Cuando viajé hace años y años, la última vez en camión a Ciudad de México, solo era de un piso wey. Vamos subiendo pepus. Y el mío es el 13, wey. Pues Este. Pues obviamente toda la gente viene a dormir, o sea medio, medio viejo wey. Pensé que por ser de dos pisos iba a ser más nuevo, pero claro, yo soy el que no he viajado, pero este sí se ha gustado, es un putero. Así que bueno, está planeado que lleguemos alrededor como a las 9 de la mañana, algo así. Entonces, el plan en cuanto lleguemos es luego moverme para empezar a recibir los boletos y empezar a acomodarnos el día porque el partido es a las 7 en Seúl y es bastante temprano, entonces la dinámica va a estar perra el día de mañana. ¿Qué película? Estaba viendo el compa de aquí, que ya no está. ¿Cuál creen que era? Bueno papus, alrededor de las 3 de la mañana nos hicieron cambiar por una falla técnica de camión a este que es mucho más moderno que el de las tomas pasadas, ya es de día por supuesto. Nos dijeron que íbamos a llegar como a las 8 de la mañana, 8 y media, son, no sé si lo alcanzan a ver ahí, son las 10.40 de la mañana y todavía falta una hora para llegar. Y nos están volviendo. Les decía que nos acaban de volver a cambiar, de cambiar a otro camión, es increíble güey. Solamente vamos retrasados 3 horas güey, sino que además hubo 2 cambios de camión güey, no sé si es mi mala suerte güey, no sé si siempre sea así, quiero pensar que no, pero me quedan 0 ganas güey. Esto güey porque estoy perdiendo 4 horas de las 11 que iba a estar en Ciudad de México. Y papás, después de 11 horas de camino, cuando regularmente se hacen de 6 a 7, llegamos a la Ciudad de México. Ay güey, no quiero aventarlo toda la basura güey con el tema del camión güey. Quiero ver cómo me va en el de regreso, porque al fin y al cabo también compré ida y vuelta. Y también en el del sábado, como les dije, voy a ir y regresar en camión güey. Me quedo con una sensación exageradamente coolerísima güey, porque se perdieron muchísimas horas güey. Ustedes piensen que a las 12 de la noche voy a estar de regreso aquí, tengo 12 horas para estar aquí, incluyendo las 2 del partido. Una locura güey, una pinche locura, pero bueno, al menos ya llegamos. Bueno papus, pues mi mamá me recogió de la central y ya estamos aquí desayunando. Por supuesto que no todo es negativo, cuando yo les hablaba de lo del camión es que fue una experiencia horrible. Yo de verdad espero que esta experiencia se recupere con el de regreso, con el del siguiente sábado, los dos viajes del siguiente sábado. Para realmente poder tomar en cuenta esto güey, porque se vale también que los vuelos estén en 5 mil pesos. Se vale también que no haya vuelos disponibles, que me tengan que ir de un día para otro. Y obviamente güey, pues no es lo peor del mundo. El problema es que tampoco dormí tan cómodo y fue una chinga lo de los dos camiones. O sea, que se fríe un camión y que el otro simplemente por sus huevos no siga la ruta, fue muy pesado. La neta fue muy pesado y más porque les repito que voy de ida y vuelta. Pero bueno, vamos a darle la vuelta a la página, tenemos que cambiar el chip al video de hoy en la tarde. Y al contenido que se va a hacer para el Pumas América. No sé qué esperar, el día de hoy a América le va muy bien el Segu. Pero pinche Pumas vienen motivadísimos y van con su gente abriendo la eliminatoria. Va a estar, va a estar gay. Ahí está mi carnal que va llegando. Nos acaba de contar que se peleó con un güey de una grúa. Ya son como las 4.40 güey. 4.40, carnal. El partido es a las 7 y yo me tengo que ir. Ya soy universitario, el peor es que no tengo los boletos. Sigo en casa de mi mamá. Lo único que hice fue descansar un poco, bañarme, cambiarme. Porque le voy a dar las maletas para que pase por mí y de ahí me llevan a la central. Está haciendo un viaje relámpago, güey, pero está haciendo una chinga. Estoy esperando que me den los boletos, güey. Yo te los voy a pedir al estadio, güey. A ver qué hago, güey. Bueno papus, nada. Estoy esperando a que llegue mi hermano con los boletos. Al final quedé con el de Void que se los mandaba a él. Que está en otro lugar de la ciudad para que Iván venga con los boletos. El problema es que faltó una hora y yo ya debería estar adentro. Entonces nada, no me voy a hacer mala sangre. No me voy a desesperar. Entremos a la hora que se pueda. Y nada, tratar de nada, de meternos en chinga. Les cuento que por supuesto ya empieza a verse mucha gente aquí en la explanada. Yo ya empecé con algunas tomas por el video de fútbol al Chile. Pero bueno, pues aquí se los comparto también. Así se ve a una hora de que arranque el Partiduque. Y no hay tráfico, güey. Al menos aquí en Insurgentes. No hay prácticamente nada de tráfico. Eso sí huele a mota súper cabrón, güey. Como en tres kilómetros a la redonda. Pues papá, si vamos a entrar tarde, pues nos chingamos unas papitas mínimo para el coraje. Ya chingue su madre. Desde aquí oímos los goles. En nuestra querida sección, cosas que no te perra imaginas que pasan en los videos, güey. Les platico, güey, que los boletos de Boyd no van a llegar, güey. De plano. Iban a llegar como tipo al segundo tiempo. No me sirve, cabrón. Tuve que contactar a Caliente, güey. Y me dijeron Caliente. Sí, güey. Sí tengo dos boletos para que entren tú y tu hermano. El peor es que Iván está esperando los boletos en otro lugar de la ciudad. Es un desmadre, güey. Pero bueno, en teoría llegaría antes que mi hermano, que cuando lleguen los boletos y luego él pueda venir. Así que bueno, güey. Imagínense, todo esto la gente no lo ve, güey. En los videos de fútbol al chile, no todo es miel sobrejuelas y gritarte fuiste Nico. Así es como arranca este primer tiempo. Tan cerca y tan lejos, carajo. Hay muchísima gente afuera y el partido empezó hace cuatro minutos, eh. Es una locura, güey. Este cabrón está muerto, güey. Muertísimo. Vente, vámonos. Vengo caminando desde el punto insurgente y periférico, güey. ¡Vamos, güey! Dijo mi mamá que siempre, no, que hasta el otro Laredo. Ahora sí, papás, sean bienvenidos a Ciudad Universitaria. Esta reja nos divide, nos separa para no convertirnos en chango. ¡Ojito que se ve en el América! Vamos a ver, ¿quién la tiene? No sé, porque no vi la alineación. ¡Uy, sácala! ¡Vamos, vamos, América! ¿Seguro, seguro? ¡Chingas a tu madre! Eso. Tiro de esquina, favor de punas. ¡Ojito, esto puede ser! ¡Venga, venga, alcánzala, alcánzala, alcánzala! Se prenden las luciérnagas de este lado del estadio. ¿Va para cómo, no? Ahí lo tenemos. Hermoso se ve. ¡Ay, ay, 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 ay! No les voy a mentir, no ha sido el partido que esperaba. Bueno, en parte sí, porque les dije uno a uno, esperando que ningún técnico arriesgue además. Creo que la gente en casa, como la mayoría de los que estamos aquí, está decepcionado del partido. Tengo esperanza igual de que puede suceder algo, ¿eh? ¡Buen lugar! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Tengo! ¡Estamos a punto de valer madre! Y ya vamos saliendo, papus. Y sí pasó mi mamá por nosotros. Si no, no salíamos, güey. O sea, del estadio no íbamos a salir. De la verga el partido, ¿no, güey? De la verguísima. Pero bueno, al menos en la Azteca vamos a poder pelear algo más el sábado. Chido de esto es que voy a poder llegar tranquilo, güey, editar el video, igual y subirlo, todo eso. Y alcanzará que me lleven a la central, porque si no iba a valer completa madre, güey. Bueno, papus, al final cenamos tacos de pastor. No tenía esta madre, o sea, no tenía la memoria, por eso no les pude grabar cuando llegamos aquí, porque estaba en la compu. Y apenas acabo de publicar el video y vean nada más qué horas son. Son las 10.56 de la noche, ahí lo están viendo. Y esa es la hora en la que apenas estamos cenando. Y ya en un ratito me voy. Básicamente me quedan 40 minutos para irnos a la central. Papus, una experiencia completamente diferente. Ahí no me van a ver absolutamente nada, ahí está. Completamente diferente al del viaje de ida, porque no se paró, no se descompuso, no tuvimos que movernos de camión, güey, nada. Llegó a la de Guadalajara y directo se vino a la de Zapopan y ya llegó mi Uber. Así que, muy bien, güey. Muy, muy buena experiencia en el viaje de regreso. Pegó el frío fuerte, ¿no? Sí, ya está bien, pero creo que ya está prevé el día. Sí. Apenas entré hoy. Básicamente, es temprano todavía, por lo que voy a hablar, bajito. Así que nada, me despido aquí de este vlog. Gracias por haberme acompañado. Fue un poco caótico, ¿sí? Más la ida que la vuelta, la vuelta ya vieron que fue muy relajada. Pero la ida fue un caos, de hecho, bueno, sí, les grabé, es que ya ni se venía tan dormido, que ya no supe qué grabé y no al inicio del vlog. Pero bueno, la experiencia fue regular, ¿no? En esta ocasión fue regular, de ida y vuelta en camión a Ciudad de México. Debo aclarar que es sumamente más económico, por supuesto, viajar en camión que en avión. El camión redondo me salió como $1,600 pesos. Cuando el vuelo redondo me iba a salir alrededor de $4,000, más o menos. Entonces, por esa parte sí. De los precios de los boletos, la verdad es que no tuve idea al final de cuánto costaron. Pero creo que andaban como en $700 o algo así, $800. Al fin y al cabo yo, de todos modos, me subía con la barra visitante. Aunque sí podía haber entrado más a la mitad del campo. Pero bueno, no iba a poder festejar gol, ni traerla en la América y qué hueva. Así que nada, papus, nos vemos el sábado en el Estadio Azteca nuevamente. Recuerden que tengo pendiente el vlog del nacimiento de Tiago. Así que esténse muy, muy pendientes y se los publico en cuanto pueda. Cuídense mucho, gracias por acompañarme, los quiero y no se deje. ¡Suscríbete!